Nos trasladaron de noche. Pasamos directamente por una puerta del pabellón de celdas de la Intendencia al patio del Sexto. Desde lejos pudimos ver, a la luz de los focos eléctricos de la ciudad, la mole de la prisión cuyo fondo apenas iluminado mostraba puentes y muros negros. El patio era inmenso y no tenía luz. A medida que nos aproximábamos, el edificio del Sexto crecía. Íbamos en silencio. Ya a unos 20 pasos empezamos a sentir su fetidez.